Escucho tu voz, pronuncio tu nombre Extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar y no lo consigo Te recuerdo más que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación inevitable a ti Si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo He tratado inútilmente Disipar la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo